En el 2016, dan más de 7.000 migrantes muertos, lo que equivale que en los últimos tres años cada día han fallecido 12 migrantes. Esto es un hombre, una mujer, un niño o una niña cada dos horas. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en el 2015, más de 5.000 migrantes, incluyendo niños y niñas, perdieron la vida. En el 2015, más de 5.000 migrantes, incluyendo niños y niñas, perdieron la vida. En lo que va del 2016, han sido más de 7.000 muertos. Lo que equivale a que en los últimos tres años, cada día han muerto 12 migrantes. Esto es un hombre, una mujer, un niño o una niña cada dos horas. Estas cifras son bajas si se consideran que no existen suficientes registros oficiales. Muchas de estas personas son víctimas de políticas xenófobas u otras son explotadas, abusadas por traficantes y tratantes. Sonia López, representante de la OIM, relató que de nada sirve expresar horror por las cifras si no se genera conciencia y se considera que el tema es primordial en la agenda pública. Gracias. 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 Gracias.